qué tal cómo están sean bienvenidas a un nuevo blog el día de hoy vamos a ir de campamento vamos a ir al nevado de colima y bueno quédense a ver este vídeo que está la verdad muy padre las invito a que sigan viendo también a que se suscriban y también le den like a este vídeo y me dejen un comentario y bueno aquí es otro día y vamos hacia allá hacia el punto de reunión y bueno básicamente aquí habíamos quedado en vernos en un punto de encuentro y ya de aquí irnos todos juntos en caravana ahí amigas allá no había nada de señal así que mi primo nos estuvo prestando estos radios la verdad que nos hicieron un súper súper favor porque no nos podíamos comunicar muy bien y bueno aquí es la entrada empezamos a subir son como dos horas de terracería más o menos para que les miento no conté el tiempo pero si hicimos mucho subiendo y bueno aquí llegamos y la verdad es que estamos bien empolvados pero se ve precioso el volcán y bueno aquí es la entrada y también hay para tomarse fotos bueno para no pasar frío utilizamos lonas en la parte de abajo o también pueden utilizar este como hay como unas lonitas también que son térmicas que nosotros también trajimos para poner en la parte de abajo y que no nos pasara el frío así también como en la parte de arriba utilizar lonas o algún tipo de bolsa o plástico nos encontramos en el estado de jalisco que de colimán que bonita se ve ese leo ay yo sonríe ante las cámaras me caes mal pero sonríe ante las cámaras a ver leito deja tomo una foto vamos a hacerla ya venimos caminando por donde subieron vamos ya casi llegamos dos horas caminando vamos Javi hay huellas hay huellas es curioso me lo llevo Está haciendo bastante frío Bueno al final si llegamos a nuestro objetivo Que fue aquí al mirador Estábamos bastante cerca de Pues ya de la punta del volcán O del lugar donde ascienden todos Nada más que si era bastante difícil llegar hasta allá Así que solo aguantamos hasta aquí La verdad es que hay montañitas que se suben Tengo un primo que si subió hasta arriba Y estaba haciendo ya en este punto Bastante bastante frío Así que no aguantamos mucho rato Y bueno aquí nos tomamos una foto Todos en familia ¿Está buena? El video ¿En dónde estaba abajo de la tierra? Todo esto está cubriendo de nieve en Nueva York ¿Sí? Es un disco ¿Qué se descubrieron? Llegamos al campamento Allá están cocinando Para ya cenar Se me está descarajando mi celular Ya se está haciendo de noche Está haciendo mucha perrilla ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, sí Pero en los cinco Ya nos vamos a dormir Ya nos quedamos en la casita Después de haber estado platicando un rato ¿Verdad? Hace mucho que nada hacía esto Sí, y nos vamos a dormir los cuatro juntitos Esto pasa cada... No está haciendo tanto frío Bueno, no tenemos tanto frío No, en la casita no es A ver cómo nos va ¿Enciente el agua? Sí, ahí está ¿Dónde? Es verdad que un día mi tío Miki Como ustedes iban a explorar Y a, ¿sabes qué? ¿A ver? No sé a qué iban a acampar Ajá Que un día se les... Se les... ¿Cómo se llama? Y andas guardando un tesoro Y andan guardándolas ¡Tu cartera! Y andan guardando las casitas Bueno, mi esposo Es el primero Nos hemos quedado varados Varados a ver el canetero Bueno Para sobrevivir ocuparemos a... Hay que comernos Leo Es el más chiquito Pero si te sacaremos más carnita Vean cómo va la camioneta de empulgosa Ya nos paramos en una gasolinera Un ratito Venimos en caravana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!